Teníamos que elegir un objeto de estudio y pedimos a Tabacalera que sí se podía prestar a ser observada de otra manera. Por tanto, lo que pretendemos es que con el objeto de estudio, el dispositivo arquitectónico probablemente más complejo que ahora mismo tenemos en esta ciudad, queremos intentar entender cuáles son las políticas que estaban encarnadas en él o que están encarnadas en él y cuál es la eficacia de esas políticas que están encarnadas en el edificio a la hora de ser verificadas. Esto es lo que yo llamo resistencia, en realidad no es otra cosa que eso, es decir, de qué manera el edificio efectivamente tiene éxito, tiene eficacia en la puesta en marcha de esos proyectos que están ya instalados en todos los edificios, no solamente los edificios destinados al arte o destinados a la cultura, sino también los destinados a la pedagogía o los destinados a la salud. Gracias. Gracias.